hola chavales estamos en el wild war 2 de nuevo y esta vez vamos a seguir con la historia viviente que la dejamos vamos a ver larga vida lich vamos a empezar con ella a ver a nuestros episodios continuar y nos dice vas nos dice time y tira a la sala del consejo de amnum con el centro cívico en el centro cívico perdón para ir al juicio creo o algo así de su robot y debe ser pues vamos a echar un vistazo a ver qué nos dicen allí ahora miramos por cierto es el mundo viviente la cuarta temporada y la historia 3 el capítulo 3 vamos hacia el punto que debe ser por aquí arriba vamos me va mal 50 fp es peter de esto que es continuar la historia si atrapados no sé si bajar largo los gráficos como el arte aquí va a juzgar esa asura te puedes creer que han hecho falta cinco jinetes para traerlo venga va de verdad va a juzgar es un asunto algo delicado ya que es extranjero ya sabes como esas cosas jurisdiccionales la prueba comenzará pronto si quiere un resumen rápido al investigar la plaga corrick descubrió que solo infecta a los humanos te verás es tremendo a que si lo malo es que los lugareños lo oyeron hablar de su trabajo y lo arrestaron por suerte lo llama la peste así que nadie sabe que trabaja en la plaga de los carabajos hagas lo que hagas no lo llames por su nombre no lo dejarán marchar así que corrick me he comprometido a recibir la delegación de tiria así que vamos allá señor gorrick se te acusa de conspirar para liberar una plaga mortífera en nuestra ciudad como te declaras en primer lugar es gorrica secas los azura no tenemos apellido y en segundo lugar por favor tomad nota que la distinción es vital no es una plaga es una peste estoy lista para emitir un veredicto si nadie quiere hablar en nombre de esta criatura basta si nadie quiere hablar en nombre de esta criatura con permiso de su soñería me gustaría hablar esta criatura es un colega mía concejal a mayamén con su permiso me gustaría hablar no tenía ni idea de que habías venido para esto el estrado es tuyo aunque no sé que podría convencerme para liberar esta amenaza infecciosa en nuestra ciudad se me olvidó mencionarlo para demostrar que se le infecta a los humanos él se expuso al contagio pero no pasó nada que no pasó nada está creando un escarabajo debajo de su piel adrede perdona que está creando debajo debajo de todo así es una nueva especie de escarabajo que podría ayudarnos con ya sabes qué se llama piti es sensible el frío pero aparte de eso es un excelente espécimen y mascota orden por favor comandante diría que tu caso no va bien por ahora señoría se me ha examinado se ha examinado señoría gorrick está trabajando para evitar una epidemia señoría gorrick está trabajando para evitar una epidemia de qué comandante todo esto parece estar envuelto en secretismo el acusado ha admitido libremente haber trabajado en una especie de horrible peste creo que lo llamó puede que los asuras sean nuevos en amnú pero la reputación de su cuestionable ética científica está confirmada rotundamente si esperas que es una idea a tu asociado debes contarme toda la historia es una de los saskaray que ha dicho esta tía si esperas que eso no es verdad es la plaga de los carabajos no tengo nada más que decir señoría no puedo decir nada más señoría vais a tener que confiar en mí me metes en un buen compromiso comandante si libero a gorrick la gente exigirá explicaciones y si no liberas acabarán todos muertos difícil la elección sí también necesitan tener fe en el sistema judicial diles que yo la heroína de amnú garantizo por mi honor que el acusado no supone ninguna amenaza por la salud pública de acuerdo comandante pero si algo sale mal sea lo que sea te haré a ti responsable señor gorrick eres libre de irte algo así deja la llave y despeja la cámara nos disculpas comandante si claro que hay que tomar la llave libera gorrick a ver sal de ahí bicho cretinos creo que la palabra que buscas es gracias da igual ya he terminado ahora podéis volver a los dos a trabajar confiscaron mis materiales en los muelles y a blitz le tiraron junto al resto de nuestras cosas como un objeto como una posesión entonces os veré en los muelles siguen time y a gorrick hasta los muelles en serio tío venga coño moveos corred por lo menos por favor dime que has aprendido la lección gorrick yo lo creo jamás subestime la ignorancia de las masas me refería a presumir sobre tus experimentos delicados en público es que se supone que debo anticiparme a la neurosis y paranoia de todos los que me rodea solo si te importa pasar temporadas en la cárcel de vez en cuando realmente no se entiende anda medio coja todo el tiempo tío venga mueve tu timing coña juger te puedes creer que hayan liberado uy no me ha dado tiempo ahí esta justin increíble lo que importa en este mundo es a quien conoces jinete jinete a ver a ver venga corre vaya 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 comandante se puede confiar en esos asura o lo que sea de la inquisita ya oíste lo que hicieron el consejo no se que no se cuanto esperaba que nuestros caminos se cruzaran se cruzaran perdon lord farren que te trae por aqui el mariscal del pacto traerai ha enviado al barco con suministros para ayudar al pobre devastado no me pidió que los recibiera personalmente es una gran responsabilidad si supongo que por eso me envió a mi han avistado al barco en el puerto debería de llegar pronto en el muelle 6 sabes le levantarías el ánimo a los lugareños si atendieras tengo que ayudar a un amigo asi que puede que llegue algo tarde pero claro no me lo perdería espléndido la delegacion quedara impresionada y la recibirá no uno sino dos de los seres mas distinguidos del mundo demonios han tirado nuestras cosas por aqui como si fueran chatarra a ver de la mitad de estas cajas zopengos ojo mis queridos insectos de gominola correct te acabamos de sacar de prisión te podrían volver a meter por una infestación de bichos no temas salto usa una montera para machacar los escarabajos saltaría a ver venga uy en serio venga 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 el conejo ah mira si pasas por encima ya esta no hace falta soltar bien ahora que esta resuelto me voy nos vemos en el muelle 6 comandante ¿estas bien? para nada estoy teniendo un día infame ¿donde esta mi hermano? tiene que estar ahi en una de esas cajas please andas por ahi esta aqui interaccionar pico que es mierda pum aqui esta se ha apagado no 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 eso si lo han desconectado de la red neural del golem es una caja negra estará volviéndose loco le inicio lo deprisa un boton ahi y para se ha vuelto loco que se ha vuelto uff 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 hermano amigos que horror no podia ir a hablar moverme sin haciendo despacio el tiempo solo la nada No, Blizz, ya has vuelto, todo ha acabado Preferiría no volver a pasar por eso Nunca más, lo prometemos, ¿verdad, Gorrick? Desde luego Suena horrible a Blizz ¿Seguro que estaría? Eso creo, me alegra veros a todos otra vez Cuidaremos del comandante, tú voy a recibir al barco del pacto Oh, muy bien ¿Dónde está el barco? A la otra punta Vamos allá Lo diría en este mapa, lo diría en este mapa, en este parche Nos dará la montura del escarabajo Supongo que habrá que hacer alguna cadena de cuasos Ahí está el barco Ya lo veo Pero son mis compatriotas y el mariscal del pacto Trakery Agradezco al mariscal del pacto Trakery la generosa ayuda a Krita Y tu auspiciosa presencia aquí Pero este es suelo eloniano y nuestra gente debe unirse sin destinciones Así que recibiré a la delegación, presentaré a los demás nobles y luego nos reuniremos aquí contigo Y por lo visto con la comandante Concejal de Miami, Lord Farren Me alegra verte otra vez, parece que hoy es mi día Si me disculpas, por favor Si, joder Si, joder Siempre en el momento adecuado, comandante La nave de suministro del pacto está aquí Ven conmigo para que nos vean juntos Ahí vamos Cinemática Bienvenidos cretenses Es para mí un gran placer Eh ¿Qué les pasa a estos? Están jodidos, ¿eh? Oh Se han convertido en langostas Las La plaga, Farren Todo el mundo atrás Corre a un lugar seguro Que los escarabajos no entren a la ciudad Aurín, gracias a los diarios Coño, ahí va Aurín Salta o usa una montera para machacar a los escarabajos Vale Venga, venga, venga Faltan escarabajos Ay, falta este Ahí es Ya estaría, ¿no? Perfecto Defierta Los escarabajos están muertos Poneos a salvo Coño Investiga la ilusión Ahí está El Yoko Y gratos de Afnún Este es vuestro castigo Por haceros amigos De los lanceros del sol Eso Echa fuego ahí Ok Vaya comandante ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué pequeña es el mundo? Quizás es que Yoko cada vez es mayor Y ahora he adquirido la plaga de escarabajos Esta vez la de verdad Gracias por no conseguir detenerme nunca Sacrabron De todos estos muertos No podrás orbitar la mortandad que se producirá El último acto de tu patética historia Pero lo primero es lo primero 10 segundos para el telón Posiciones para el primer acto Rompemos una pierna gente Empieza el espectáculo Mira lo que decía el trailer Vivos o muertos Servidme Todos alzaos Mascotas Alzaos Serán estos Ahí está Elimina A los despertados Vale Epa Supongo que uno de estos será La gobernadora esa Ahí está A ver que arma Porque A morirle la La japaza Está muerto No flojes ahora comandante El espectáculo no ha hecho nada más que empezar Escena 2 Que entre Istari La inexorable A ver Istari La virgen Ahí estás otra vez La descubrí yo Tiene un gran talento Joder Venga, venga Venga, venga Mete ahí No puedes matar a los muertos Vale Ah mira, los ha levantado otra vez No, no me revienta el puto escudo Ay ¿Qué pasa? ¿No le puedo pegar o qué? Venga Los duos son divinos Pero adoro un buen número de coral Escena 3 Un elenco de miles Uy va Me cago en la puta No me Es Eurin Es Eurin Pero que Has traído un dragón No sale ningún dragón a esta función Eso es trampa Y a nadie le gusta una tramposa comandante ¿Qué les hacemos a los tramposos, Istari? Les damos muerte Venga Uy Uy Energía insuficiente Vale Pega ahí que yo te reviento la espalda ¿Vas a pegar o qué? Ahí, ahí Contra attack Dale caña a la... Ahora que vengan, que vengan, que vengan Pongo la armadura Y contra attack, bueno, no la he hecho una mierda Yo me voy a palmar, tío Oh Esa mierda Me la como siempre Mierda Ah, vale, vale Ya está Ya le he pillado el tranquillo Estar jodida, Istari Ah, ja, ja Estar más que muerta Hasta luego, Istari Y fin del cena Espero que vengas a Gandara para el segundo acto comandante Te has reservado asiento en la primera fila Sale Choco Rizotada, dice Rizotada Vienen ahí los que escapan del tiempo Lord Fari ¿Ese es Joko? Por los días, es que locura Siempre hemos vivido en el asombro de ese lich Con la esperanza de que nos dejara estar Debo avisar al resto El posejo Comandante, ¿qué ha pasado? Joko interceptó el barco Expuso a la tripulación de los prosajeros a la plaga de los carvajos Oh, cielo, es un brote de espectro completo Es increíble Ah, sí, perdón Tragedia, terrible Qué joputa Ese despoto lunático ha robado los ministros de guerra del pacto y ha matado a mis compatriotas Debe morir Según Joko, no puede morir Vuelve a la vida como el muñeco de una caja de sorpresa Son muchos los testimonios de eso Pero es verdad que Joko habla mucho Afirma que él mató a Baltasar Quitándonos el mérito, eh, comandante Bueno, ¿cuál es el plan? No es tan sencillo Los humanos pueden controlar la plaga Si vamos a la guerra, tu gente tendrá que abstenerse Yo creo que el tal Joko nos ha declarado la guerra Y yo pienso en irme al combate Y yo, por supuesto, estoy en el combate Todo a Rinkley, demos un poco de privacidad a Lord Farren y a la comandante Oh, cielos, oh cielos Lord Farren, este es un asunto delicado Cuando te enfrentaste a Baltasar me asignaste tareas de poco valor Esta vez no, son los humanos quienes más tienen que perder El honor exige que una critense se une a la lucha contra este monstruo Y ese critense es seré yo Y ahí está la primera misión de este capítulo 3 Nos han dado dos logros Completos los diez logros, larga vida, atrapados La virgen, cuatro logros Pues nada, chavales, hasta aquí el vídeo de hoy Suscribiros y dale a like si os ha gustado Y nos vemos en el próximo Venga, Diego, hasta luego